Pues no tiene cuerpo de bebé, ¿ah? ¿Tiene cuerpazo el chiquiplo? ¿Está en forma, Katy? Eso es terrible. ¡Ay, me asusté! ¡Que salga! Buenos días. José Luis, impactados. Cuidado, se caiga y ahí se debe. No, no la cuento. No, saben nadar, ¿no? Siempre. ¿Saben nadar? Cuidado, Katy. Como pequeño que soy, me tiene que caracterizar los pequeños detalles. Hermoso detalle. José Luis, ¿hace cuánto que estás intentando reconquistar a Katy? Porque la última vez que estuvimos acá en el set, no estabas seguro. Bueno, eso, solamente voy a decir que ahora, hoy en día, soy el rey de mi silencio. Porque muchas veces puedes ser esclavo de tus palabras. Pero sí, lo que puedo compartir es que estoy en una lucha constante de tener estabilidad, de poder vivir bien, feliz, reconfortado. Y aquí estoy, haciendo detalles, por eso les comparto. Tú quieres estar feliz, reconfortado, pero háblanos de Katy también. Aquí el día de hoy le estás haciendo una prueba de amor. Por favor, aquí estoy con Katherine, por eso. Haciendo detalles, porque hoy es febrero, mes del amor, la amistad. Y entonces se merece. José Luis, cuéntanos. Se merece que uno le dé detalles y poder... Así es. Buenos días. Cuéntanos dónde estás. ¿Qué es lo que quieres esta mañana de mostrarle a Katy Prado, tu esposa? Bueno, decirle que estamos en el mar, aquí donde se puede respirar paz, tranquilidad, alejado de todo, con nuestros amigos de Yate de Durango. No, 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 un ratito, perdóname que te corte. No, 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 perdóname que te corte, Chiqui Plum. Pero a ver, te está preguntando este Rocío Pozo que le digas algo a Katy. Ahí va, ahí va. Algo de amor, algo de cariño. El agradecimiento, el canje lo hacemos al final, porque Katy está primero y es algo simbólico lo que están haciendo ustedes ahorita. Algo para ella, que te nazca el corazón y que realmente sientas. Esto. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Ay, qué lindo. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. ¿Qué me está diciendo? Pero Katy, aunque sea te hubieras peinado también, tú también te vas. Qué lindo, déjame. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. ¿Por qué no cantaste así en el artista del año? Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. ¿Qué me está diciendo? Amas a Katy por sobre todas las cosas. Señora Janet, por favor, déjenos. Señora Janet. Esa es la culpable. Esa es la culpable. Amas a Katy por sobre todas las cosas. ¿Cómo estás? Katy. Buenos días. Hola, Katy. ¿Cómo estás? Buenos días. Hermana, ¿cómo estás? Señora Janet. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás feliz ahí, José Luis? Y tú, iniciando el mes del amor, efectivamente, en el mar, en un yate. ¿Estás contenta? ¿Cómo ves a tu esposo, a tu marido en este 2023? ¿Cómo se está portando? Bueno, lo primero que tengo que decir es que si bien es cierto, todos tenemos defectos, pues, ¿no? Y, bueno, de acá nosotros caminamos para adelante. Quizás estoy un poco incómoda, así que Chiqui Plum tiene que ser algún mérito, pues, ¿no? Para pasar un 14 de febrero bonito, pues, ¿no? Katy, hazlo que se lance al mar por ti. Así que tienes que hacer algo, pues. Katy, de mi vida, te quiero hacer una pregunta. Buenos días. Te saluda Janet, mi querida Katy. Una consulta. ¿Ya tienes acceso al teléfono de Chiqui Plum? ¿Ya sabes la clave o todavía aún no han llegado a ese punto? Ay, no. No, la verdad, la verdad siempre por delante. Bueno, la verdad que sí, siempre lo he tenido, pues, ¿no? Siempre lo he tenido porque si bien es cierto, cuando llegan los contratos, igual yo lo veo. Entonces, está sincero. Ya no se encierra en el baño a hablar horas. Si es que te tiras, creo que... ¿Qué quiere, que te tire el mar por ti? Uy, no. Sería una prueba de amor. Yo que Chiqui Plum lo haría. Uy, no hace frío ahorita. Pero sería una prueba de amor. Bueno, ya tú no tienes que hacer las cosas, ¿no? Para poder este... Pero sí sabes nadar, ¿no, José Luis? No, es ese... Sí sabes nadar. Eso es lo que no me acuerdo, no estoy muy seguro. Ay, no. Pero... No, vamos a como brundirle la altura. Cuando manda capitán, no manda marinero, me tendré que tirar. Pero si su amada lo pide. Dime, por favor, dile bonito. ¿Tú te vas a tirar al mar porque amas a Katy Prado y se lo quieres demostrar? Por favor. Por supuesto, por el amor a ella, por el amor a mi familia, por la estabilidad, porque trabajamos en común por un solo objetivo, que es la familia, que es mi hija, ¿no? Y eso, chiquiplón, que Katy ha sido buena, porque después de lo que dijiste acá en el set, yo te hubiera hecho caminar sobre brasa, ardiente. Se va a tirar al mar. No, no. Claro, por eso ella se llama Katy Prado y usted se llama Janet Barbosa. Son distintas. Uy, la plantó. Está bien, está bien, pártela. ¿Por qué te molestas conmigo? Tú eres el que falla, tú eres el que comete los errores y te molestas conmigo. Vamos a ver la prueba, ¿no? Nadie se moleste. No, porque se dejó entrever cosas que no había dicho. Yo en ningún momento respondí nada. ¿Tienes que te pongamos el video ahorita? Pero se afirmó cosas que yo no dije. Es el mes del amor, señora. No, no, pero está bien, está bien que le conteste a la señora. No es necesario, porque yo no hablo del pasado, yo solamente miro mi horizonte, que es acá y el futuro. A lo chorro. Muy bien, chiquiplón, muy bien, chiquiplón. Nada más. Lánzate ya, chiquiplón, por favor. Ay, ¿cómo? Señora, por favor. Pero no me voy a lanzar. Es salvavidas, es salvavidas, porque no te acuerdas de nadar. No, chiquiplón, es salvavidas. Ustedes me quieren lanzar por otro objetivo. Ponte salvavidas o flotis en los brazos, por favor. Que no le pongas salvavidas, no es necesario. Chiquita, ¿de verdad te vas a lanzar? No, mira qué vegancia. Tiene su cuerpo. ¿Oye, no te vas a lanzar? Por favor. Ay, no. A ver, Candy está en forma. La verdad que a mí me preocupa esto, de verdad. Porque si se lanza, se enferma. Ya sé por qué Katy lo perdona. Necesito un pediatra, por favor. ¿Qué? Katy, está bien de cuerpo el chiquiplón. Necesito un pediatra. Cuerpazo, Katy. Por favor. A ver, por favor. Que demuestre el cuerpo, hermana. ¿Quieres ver? Cuidado, chiquiplón, en esa playa. Que se saque el pantalón y está diciendo, demuestra. Escucha. Hay muy muy en esa playa. Mucho cuidado, chiquiplón. Voy a demostrar. Lo que no hizo la Bubu, lo voy a hacer yo. Eso. Ah, a ver. Por favor. Claro, es un hombre enamorado. No, 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 no. No, 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 no. Es un hombre enamorado. ¿Cómo se va a tirar con un pantalón? A ver, por favor. Es un hombre apagado. Es un hombre apagado. No, 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 no. Tu casa apagada, chica, por favor. ¿Se va a tirar con un pantalón? Talva vida, no. No. Salva vida. Yanet, hace frío. Ay, todo, Dios mío. Katy, no olvides tan rápido que yo te lo recuerdo. Que te demuestre su amor, Katy. Un pediatra. No, el pediatra. Un pediatra. Pues no tiene cuerpo de bebé, ¿ah? Tiene cuerpazo, el chiquiplón. Está en forma, Katy. Eso es terrible. Ay, me asusté. Que salga. Ay. No lo puedo. Salga, salga. Ay, muy muy. Está enamorado. Muy, muy, muy. Podría ponchar donde está, pero que está en la orilla. José Luis está tirado. Ay, viente, viente. Está enamorado. Para que vean. Mira cómo sale. Oye, parece Baywatch. No, no. Nunca te imaginaste que tenía ese cuerpo. Jamás. Pensé que tenía panza chelera. Ay, no, él es. Por favor. Ahora entiendo. Oh, ahora entiendo, Katy, cómo te tiene. Comiendo de la mano con ese cuerpazo, cómo no. Ahora, yo que Katy me pondría a revisar el WhatsApp porque varias me deben estar escribiendo ahorita. Besos. Katy, cuando estaba en el agua debiste agarrar el teléfono. Chiquiplón, todo muy bien. Has convencido a Katy que es lo más importante. Por favor, ya te aún no, pero eso no importa. A todas las chicas. Chicos, sigan disfrutando. Tómense el champancito. Ya, por favor, Rúthico se va a quitar el pantalón. Sácate, mi amor. No lo buscas, Katy, que luego estás llorando. No le hagas tanta promo que luego estás llorando. Un besito para los dos. Ojalá que arreglen sus desavenencias. Vengan un día al programa. Sigan disfrutando. Aprovechen el bote que después del enlace se los quitan. No, pues. Es de que me los quite alguien. Ojalá. Gracias. No te alcanza. No te alcanza. No. Gracias por ver el video.